Música 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 3.75 3.75 4.75 4.75 5.75 5.75 5.75 5.75 6.75 7.75 7.75 8.75 8.75 9.75 9.75 11.75 8.75 9.75 10.75 10.45 11.70 Mas si ripeo Se ocupa mas prensa Si? Ahí esta en el otro lado Estera y su Haben El chavillo vive con mi tú wey El chavillo tiene otro dos El chavillo tiene otro dos Se puede cantar bien viaja Y los dos Amigos míos, no más vengo a decirles La causa y el motivo de mi amargo